Lo que yo perdí y lo que yo he perdido con Matías y lo que ha perdido Matías de vivir conmigo, eso no se recupera. Después de que lamentablemente se contagió del padecimiento mundial, Julián Gil por fin está de regreso a los foros de televisión. A las afueras de Televisa el actor fue abordado por la prensa. Los medios de comunicación le preguntaron, además de su estado de salud, qué le parecía el rumor que asegura que su hijo Matías ya le dice papá a la nueva pareja de Marjorie de Sousa. En este video te platicaremos de todos los detalles. Julián Gil comentó que él tiene todavía algunos malestares, poco a poco se ha estado recuperando. El actor argentino comentó que el primer día le dio de todo. Él tuvo fiebre, oxigenación a 70, presión a 190, agregando que él no podía ni siquiera moverse de la sala a su baño. Anteriormente nos había platicado que debido a las molestias, él intentó acudir a algún hospital, pero al no poder encontrar algún lugar disponible, tuvo que regresarse a su casa. Gracias al productor Juan Osorio, el actor pudo conseguir un médico particular y se pudo atender en casa. En esos momentos tan difíciles se le cuestionó al actor, si tal vez Marjorie de Sousa se ha piado poquito y le mandó un mensaje. Julián Gil platicó que esto nunca sucedió, que esa relación está totalmente fracturada. Acerca de los rumores que dicen que Matías ya le dice papá a la pareja de Marjorie de Sousa, Julián Gil afirmó que a él lo único que le interesa es que su pequeño sí tenga una figura paterna. Me borraron del mapa, o sea, borraron a papá, eso lo saben ustedes, y la mamá de Matías decidió borrar a papá. El actor platicó que lo más importante para él es que Matías tenga la figura paterna y materna, pero es bien sabido por todos nosotros que la figura paterna biológica que es Julián Gil no puede estar porque Marjorie de Sousa así lo quiso. El actor dijo estar totalmente de acuerdo que ella sea Juan, Pedro, Vicente, Roberto, sea quien sea que esté en la vida de Marjorie, que tenga una relación bonita, que quiera a Matías y se lleve bien con él. Y que el niño le diga papá porque no me lo va a poder decir a mí, ¿por qué? Porque yo soy ajeno al niño, el niño me ve como una persona ajena. Julián dijo que si esa persona estará presente en la vida de Marjorie, por ende estará en la vida de Matías, y que si esa será su figura paterna, adelante. El actor argentino comentó que sería totalmente diferente si él, por ejemplo, pudiera ir a ver a Matías todos los sábados. En ese caso Julián Gil aceptaría que a él le dijera papá, y al novio de Marjorie también, no tendrían nada de malo. Julián Gil en lo único que está pensando es en el beneficio que tendrá Matías. Y yo espero que le vaya bien, porque como dices tú, de repente las aguas se calman y ya yo puedo estar con el niño, pero aparentemente no. Debido a que Julián Gil está de regreso en los foros de Televisa, se le preguntó si sería incómodo o no encontrarse con Marjorie frente a frente. Él aseguró que estaría feliz de la vida que Marjorie regrese a trabajar, que ella está en todo su derecho, y que estaría muy padre realmente que empezara a trabajar nuevamente. Aunque eso sí, él aclaró que definitivamente no trabajaría con ella en alguna producción, ya que sería algo muy incómodo. Él no se sentiría cómodo por todo lo que ha pasado. Medios de comunicación también le preguntaron al actor si habría la posibilidad de que él le diera un hermanito a Matías, junto con su novia Valeria Marín. Acerca de esto Julián Gil aseguró, Julián Gil también agregó que sabe que Valeria sería una excelente, una maravillosa mamá, y es algo que si en su momento tiene que llegar, que llegue. Julián Gil comentó que él no se ha operado, y que las cosas con Valeria van cada día mejor. Ellos son muy fuertes como pareja, y si llega el momento y la relación va como va, cree que sería algo muy bonito para los dos. Para finalizar con su entrevista, Julián Gil también comentó, que debido a su contagio del padecimiento mundial, hasta este momento todavía siente mucha debilidad, algunas molestias en el cuerpo, y que de repente empieza a sentir presiones en los pulmones. Lo bueno es que Julián Gil está de regreso en los poros de Televisa, ojalá que muy pronto lo veamos en alguna producción, y así poder disfrutar de ese gran talento actoral que tiene. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. Bye.